Hola, hola, qué tal a todos chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos en un episodio más del Club de la Mente, el reto por leer mil libros en mil días, la locura por leer mil libros en mil días, estamos aquí arreglando la cámara como estamos, ahora grabamos en una cámara y compartimos en vivo en otra cámara, la razón de esto es la calidad, nosotros queremos entregarles calidad a cada uno de ustedes y por eso la transmisión la hacemos con un celular normal, pero la grabación la hacemos con una cámara full. HD, como dirían por ahí, qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Ah, qué bonito se ve, espero que quede súper bien la grabación, vamos a hablar entonces de la, el talento no es suficiente, el talento no es suficiente es un libro de John Maxwell, John Maxwell es el autor de este libro, el libro se llama, déjame darte exactamente el título, Talent is Never Enough, justamente el talento no es suficiente, saludos a toda la gente que ya está conectando, bienvenidos, bienvenidas, comencemos con esta transmisión tan importante, que es el episodio, te voy a decir, el episodio número 635 del Club de la Mente, ¿quién ha sido fan del Club de la Mente desde el principio y a quién le gustaría ver los mil episodios completos? Bueno, a mí no me gustaría porque son un montón, pero bueno, si a ti te gustaría, deja tu comentario aquí, muchísimo conocimiento que hemos compartido, muchísimas técnicas, estrategias, contenidos distintos, que estoy seguro que le han servido y ayudado a más de uno en este tiempo. Ah, listo, saludos a toda la gente, comencemos ahora sí con el talento no es suficiente, primero que nada, mira, lo primero que tengo que decir del respecto de esto, si crees que eres talentoso, te digo que no eres nadie todavía hasta que tengas todas las características de una persona exitosa, porque el talento es nada más una de las múltiples características que necesita tener una persona exitosa. Según el autor John Maxwell, vas a necesitar una lista interminable, de hecho, necesitas ser una persona positiva, necesitas ser una persona que, etcétera, te voy a decir cuáles son según el autor John Maxwell. La primera de ellas es la creencia, alguien que no cree en sí mismo, que piensa que no va a lograr nada, pues, obviamente, no logra nada, finalmente. ¿En cuánto tiempo leo un libro? Dice Víctor, en unos 30, 40 minutos, con técnicas de lectura veloz, claramente, ¿sí? ¿Leí el libro más rico de Babilonia? Sí, ya lo leímos, ya, Nael, lo puedes buscar en YouTube. Gracias por tus comentarios. Entonces, alguien que no cree que va a lograr las cosas, por más talentoso que sea, no logra ningún resultado. Segunda característica de una persona tremendamente exitosa es la pasión, la pasión. Alguien que hace las cosas así, sin ganas, a ver si me salen. De verdad, yo odio a las personas que hacen las cosas sin ganas, que las hacen sin pasión, que las hacen por hacerlas, ¿sí? Por obligación. Es horrible, la verdad, una persona que hace las cosas así, pasión, 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 eso te va a llevar a tener éxito. Y no necesitas, es que hay personas que me dicen, ay, es que no hago lo que a mí me gusta. No sé lo que a ti te gusta, pero es lo que te toca y todo lo que hagas, hazlo bien. Si vas a hacer algo a medias, verdaderamente, también lo que te gusta, lo vas a hacer a medias. O sea, nunca haces nada bien si dices, ay, lo que pasa es que si estuvieras, si fuera millonario, sí lo haría bien. Si fuera de dos metros, también lo haría bien de altura, y si fuera de ojos verdes, también lo haría bien. O si pesaras 50 libras menos, lo haría bien. O si fuera hombre, lo haría bien. O si fuera mujer, lo haría bien. O si fueras ardilla, lo harías bien. Tampoco, ¿eh? Realmente, en la vida real es, si tú haces algo sin pasión, seguro haces todo sin pasión. Como dice un amigo, como haces algo, haces todo. La siguiente ley muy importante de los grandes líderes, iniciativa, buena pregunta, dice Yadnael. ¿Me podrías decir cuál es el sentido de la vida si te vas a morir? Vamos a ver quién tiene preguntas hoy en esta noche. ¿Cuál es el sentido de la vida si de todos modos nos vamos a morir? Qué interesante pregunta. ¿Qué te puedo responder, Yadnael? Algunas respuestas que me vienen a la mente primero es, no tiene sentido y qué, de todos modos estás aquí, tienes que vivirlo, primero que nada. Otra respuesta que viene a mi mente, filosofando, es el sentido que tú quieras darle. Segunda respuesta que viene a mi mente, la primera es, no tiene sentido y qué, de todos modos estás aquí, tienes que vivirlo. Seguramente, el segundo es el sentido de la vida, pues, el que tú quieras darle, que tú elijas. Seguramente ese es el más cercano a la realidad, tú eliges el sentido que quieres darle a tu vida. Randy, ¿qué entrenamiento? Hablando de que necesitas varias características, además de talento, para lograr tremendos resultados. El tercero es iniciativa. Si tú no das el primer paso en la vida, nadie lo va a dar por ti. Si tú no empiezas, nadie lo va a dar por ti. Si tú no decides, yo voy a hacer esto y haces algo para que eso suceda, el mundo no te va a traer un resultado. Y si te lo traes, será por casualidad y no puedes vivir de la casualidad. Siguiente, concentración y preparación. ¿Por qué necesitas concentración y preparación? Tenemos derecho a vivirla al máximo, dice Oscar. Gracias por tu buenos comentarios. Concentración, porque alguien puede tener talento, pero solo lo hace por un rato. Concentración y preparación te permite estar haciendo constantemente esa tarea que tienes que hacer, sin desenfocarte. Imagínate que tú, para lograr resultados exitosos, eres talentosísimo para cantar, pero si no practicas, 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 o sea, no tienes concentración para estar cantando, para estar practicando y preparación, no estás dispuesto a prepararte, no estás dispuesto a trabajar en ese talento, pues no vales nada, la verdad, no vale nada tu talento, ¿sí? ¿Cómo me alimento? Dice Víctor, pues bueno, de mucha comida, de todo tipo. Práctica, 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 por más talento que tienes y no practicas, pues no vas a conseguir absolutamente nada. Siguiente, perseverancia, muy importante, como ya te lo dije, el talento una vez es basura. La persona que no tiene tanto talento, pero practica, 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 y es perseverante, logra resultados increíbles. La pequeña historia, ya te la sabes tú, de la tortuga y la liebre. La tortuga, pues iba avanzando, 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 la liebre era talentosa, pero no hacía nada. El resultado, la tortuga ganó, a pesar de que era muchísimo más lento. Totalmente, man, el mundo conspira en lo que visionas, dice Randy, gracias por tus comentarios. Perseverancia, por supuesto, y sed de conocimientos. El talentoso es aquel que tiene sed de conocimientos, que está constantemente mejorando, que está constantemente aprendiendo de todo. Buenas preguntas por aquí. ¿Soy dueño de una empresa? Gano dinero, pero eso no tiene sentido, si igual me va a morir el dueño de Facebook. Está creando la inteligencia artificial llamada Sofía, creo que es el primer paso a la inmortalidad. Buena pregunta, Yadnael. Exactamente, ¿cuál es el sentido del dinero? Poder gastarlo, poder compartirlo, poder guardarlo, poder hacer absolutamente lo que tú quieras con él. Si tienes dinero, lo que puedes hacer es guardarlo, puedes gastarlo, puedes disfrutarlo, puedes hacer lo que tú decidas con él. Lo que te haga feliz con eso. Entonces, el sentido de la vida es hacer lo que te hace feliz. Si quiero tener éxito, ¿qué debe hacer lo que logra con una carrera profesional? Gabriel, es bueno capitalizar tu negocio con un empleo que te dé mucho tiempo para seguir tu negocio. Está muy bueno. Si tú tienes un empleo que te da mucho tiempo y te da dinero, fantástico, fantástico. Trabajo en equipo, si quieres tener talento, necesitas, no es solo el talento, también necesitas trabajar en equipo. Una persona sola no logra nada en comparación con lo que pueden ser 10, 20, 30, 40, 50 personas. Entonces, acuérdate, puedes ser la persona más talentosa del mundo, pero si hay 50 personas en contra tuya o 50 personas a favor tuyo, vas a lograr mucho más trabajando en equipo. Siguiente, carácter. Por supuesto, alguien que no tiene carácter no tiene ningún resultado. Ya lo sabes, los talentosos son aquellas personas que tienen una característica de lo que te hace exitoso. Por lo tanto, necesitas más y más y más características. Creencia, pasión, iniciativa, concentración, preparación, práctica, perseverancia, sed de conocimientos, trabajo en equipo y carácter. Así que ya lo sabes. Si eres talentoso, felicitaciones, pero no es suficiente. Señores y señores, este es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Por favor, dale compartir para que lleguemos a más personas. Dale compartir y sigue viendo nuestros videos todas, todas las semanas. Randy dice, no respondía. ¿Cuál? Si quiero tener éxito, ¿qué debo hacer? ¿Lo lograría con una carrera profesional? No, Randy. Sí y no. La mejor manera de tener éxito. ¿Sabes qué es éxito? El éxito es el trabajo bien hecho, el resultado, el fruto. De hecho, ni siquiera es el fruto del trabajo bien hecho. El éxito es simplemente el trabajo bien hecho y ya. Y por supuesto que el trabajo bien hecho produce frutos. Pero el éxito como tal es ser una persona competente, una persona capaz, que hace cosas cada vez mejores y mejores y mejores y mejores. Entonces, con una carrera profesional sí lo logras si te conviertes en alguien competente y capaz. Hay millones de personas que estudian una carrera universitaria y que tienen un título universitario que son incompetentes, que son incapaces, que son inútiles. Por otro lado, hay un montón de personas, millones, que no estudiaron ninguna carrera en la vida y que son incompetentes, son incapaces y son inútiles. Por otro lado, hay personas que estudiaron una universidad y se convirtieron en seres humanos excelentes, que no me refiero a la calidad de ser humano, sino realmente a la calidad de profesionalismo para desarrollar las cosas. Se convirtieron en personas increíbles en desarrollar cosas profesionales, estudiaron una carrera y son competentes, capaces, son unas personas muy útiles para la sociedad. Por otro lado, hay personas que nunca estudiaron una carrera universitaria y se convirtieron en personas excelentes y son útiles, capaces y personas que son útiles a la sociedad. Entonces, te pregunto, lograr el éxito con una carrera profesional o no, no es necesario. Lo que es necesario es que tú te hagas una persona profesional. Si quieres hacer dinero, emprende, no se necesita trabajar duro o ser más inteligente, solo tener el valor para emprender. Señores y señores, dale compartir a la página si quieren conocer un poquito más, si quieren apoyo en cualquier situación, mejorar su negocio, en lograr más éxito, en estar mejor. Cada uno de ustedes, contáctenos porque para eso estamos, para apoyarlos. Simplemente mándame un mensaje a la fanpage y con todo el gusto del mundo te apoyo. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.